Bienvenidos a la Biblia Hablada. Libro de Números, Capítulo 25. Israel en peor. Los israelitas se establecieron en Acacias y allí los hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas. Ellas invitaban a los israelitas a acompañarlas en los sacrificios para sus dioses falsos, y los israelitas comían de esos sacrificios y adoraban a esos dioses falsos. De esta manera, Israel comenzó a adorar a Baal peor, lo que hizo que el Señor se enojara con Israel. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Lleva a todos los jefes del pueblo y mátalos públicamente. Deja que sus cuerpos queden colgados ante el Señor. Moisés les dijo a todos los jueces de Israel, Maten a todo el que entre ustedes se haya unido a la adoración a Baal peor. Justo en ese momento, uno de los israelitas vino y trajo una mujer, Madianita, a donde estaba su familia. Hizo esto delante de Moisés y de todos los israelitas, quienes se encontraban llorando a la entrada de la carpa del encuentro. Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, viendo esto, se alejó de la reunión, tomó su lanza y siguió al israelita hasta su carpa. Allí, Fines atravesó por el estómago al israelita y a la mujer, Madianita, y así fue como se detuvo la plaga que afligía a los israelitas, aunque la plaga ya había matado a veinticuatro mil de ellos. Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, salvó a los israelitas de mi ira, al enojarse como yo contra los que pecaron, por lo cual yo no destruiré a los israelitas en mi ira. Así que dile a Fines, que yo hago este pacto de amistad con él. Yo le entrego el sacerdocio para siempre a él y a sus descendientes, porque se indignó en favor de su Dios e hizo purificación de parte de los israelitas. El nombre del israelita, que fue muerto junto con la mujer Madianita, era Sinri, hijo de Salú y jefe de una familia de la tribu de Simeón. El nombre de la mujer Madianita, que murió, era Casbi, hija de Sur, el jefe de una familia de Madian. El Señor le dijo a Moisés, ataquen y maten a los Madianitas, porque en peor ellos los atacaron a ustedes con sus engaños, como en el caso de Cosbi, la hija de un jefe Madianita, que fue muerta al día que la plaga vino a Israel, por lo que pasó en peor. Gracias.